Buenas tardes a todos, buenas tardes Saavedra, ¿cómo están? Gracias a todos por venir. Esta es una de las excepciones de esta campaña, que es tener la oportunidad de escuchar a un candidato dando clases, enseñándonos sobre lo que es su materia de conocimiento. Les quiero agradecer a todos que ustedes vengan acá a escucharlo a Javier, que estén presentes, que estén apoyando la libertad avanza. Esto es un camino que comenzó mucho antes del 12 de septiembre con las militancias que llevamos cada uno en nuestros temas y que se va a coronar el 14 de noviembre con la ayuda de todos ustedes. Por esa razón quiero pedirles que nos ayuden a fiscalizar, a cuidar los votos, a que no nos roben, a que se escuche la voluntad ciudadana, a que se escuche nuestra voz y nuestras ideas. No quiero que seamos la Argentina silenciada, no quiero que seamos la Argentina invisible. Está en nosotros que nos escuchen, que sepan lo que pensamos los argentinos, que no estamos de acuerdo con la corrupción estatal, con la impunidad, con la falta de derechos. Así que quiero agradecerles a todos y los voy a dejar ya con Javier, porque es a él a quien vienen a escuchar, pero además también invitarlos de nuevo a que se anoten a fiscalizar. Necesitamos que en cada mesa, en cada escuela, haya un fiscal de la libertad avanza. Necesitamos que haya un ciudadano custodiando la voluntad popular. Así que los invito a anotarse con la gente que está integrando el frente y que están aquí detrás del escenario y que pueden tomar sus datos, y si no, en las redes sociales. Y de nuevo, muchas gracias por estar hoy con nosotros acá, en el barrio de Saavedra. ¡Hola a todos! ¡Vamos, León! ¡Yo soy el León! Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por sumarse a esta reunión en la cual vamos a hacer una forma distinta de hacer política. Hay un dicho, un proverbio chino que señala que si vos le das el pescado a una persona, mañana va a volver a pedirte el pescado. Mejor enseñale a pescar y va a aprender a vivir solo. Por ende, los políticos te quieren ignorantes. Nosotros los queremos sabios para poder salir de la miseria. Hoy, como va a ser la primera de esta serie de elecciones, que van a ser seis, hoy vamos a ver algunas cuestiones de economía básica. Tengo el temario acá. Digo obvio, porque digamos, o sea, como soy un señor grande, si no me olvido. Entonces, y cuando terminemos, lo que vamos a hacer es sortear un ejemplar de la economía en una elección. Obviamente traje la versión que tiene el prólogo mío. Bueno, entonces, si ustedes se fijan en las distintas ponencias que yo voy haciendo, es un libro que suelo citar recurrentemente la economía en una elección. Primero les voy a contar algo que está en el prólogo, que es mi historia con el libro. Yo básicamente, en mi casa, tengo 1.500 libros físicos, mainstream, y tengo cerca de 5.000 libros digitales. O sea, tengo una cuestión de adicción a la lectura, por decirlo de alguna manera, de manera educada. En ese contexto, en uno de los viajes que hago a Nueva York, voy a una librería, y me encuentro con un librito finito, que era la economía en una elección. Y me parecía absolutamente desafiante que, y muy arrogante, que alguien en un librito tan finito, justamente sintetizara toda la economía. Y me parecía demasiado agresivo, por decirlo de alguna manera. Y en ese contexto, lo que hice fue, y me compré el libro. Y que era lo interesante, que leía el libro con todas las ganas de destrozarlo todo, y el libro era maravilloso. Y la verdad es que después hasta tuve, digamos, el privilegio de prologarlo. La edición que yo hago el prólogo está junto a Juan Ramón Rayo. Así es que tremendo, tremendo honor poder compartir ese espacio. Entonces lo que voy a hacer hoy es hablarle de la elección de economía y algunas aplicaciones que me parecen sumamente valiosas para desenmascarar a los políticos ladrones que intentan arruinarnos la vida regularmente. Básicamente, la elección lo que hice es cómo diferenciar al buen economista del mal economista. Básicamente, el mal economista es aquel economista que solamente se focaliza sobre un solo mercado, es decir, ignora todos los demás mercados e ignora y deja de lado todas las consecuencias de lo que ustedes están haciendo en ese mercado y en el resto. Por lo tanto, lo que está describiendo en ese contexto Huxley es lo que es un caso de equilibrio parcial, es decir, un economista que solamente está mirando un solo mercado e ignora lo demás. Y por contraposición, el buen economista es aquel economista que no solo mira un mercado en particular, sino que además analiza las consecuencias no solo en el resto de los mercados, sino que además también considera las consecuencias a futuro de lo que ustedes están mirando. Es decir, mientras que el mal economista solamente hace foco en lo que la teoría económica se llama en un modelo de equilibrio parcial de un solo periodo, el buen economista se dedica a hacer equilibrio general intertemporal, es decir, mira, todos los mercados y no solo para el presente sino que también para el futuro. Entonces, a ver, ahora vamos a ir a un caso típico, ¿sí? de lo que es una aplicación de este análisis. Es lo que se llama, se conoce como el principio de las ventanas rotas o que, digamos, en el libro de Huxley se llaman los beneficios de la destrucción. Básicamente, lo que se plantea en ese capítulo, que son los beneficios de la destrucción, es lo que se llama también la falacia de la ventana rota. Básicamente cuenta la historia de un chico que está frente a un local, a un negocio y tira un piedrazo, ¿sí?, contra el ventanal de un negocio. Entonces, no les va a faltar que aparezca, ¿sí?, el keynesiano retrógrado diciendo que eso es buenísimo para la economía porque en realidad el dueño del local lo que va a tener que hacer es comprar ahora un nuevo vidrio y que entonces eso pone en marcha la industria del vidrio y se generan puestos de trabajo en la industria del vidrio y que de esa manera, entonces, se reactiva la economía. Digo, parece milagroso, ¿no?, digamos, o sea, fíjense que hay un candidato, es el que pide la censura de los liberales, que en un momento llegó a decir que la guerra era buena porque la guerra nos sacaba, ¿sí?, de la miseria. Cuando, a ver, miren, ¿sabes que una de las cosas que me pasó cuando fui a presentar, desenmascarando la mentira keynesiana a México, una de las cosas que pasó previo al Mundial del 86, hubo un terremoto en México y muchos de esos lo habían vivido. Entonces, le pregunté si después de ese terremoto todos estaban contentos porque en realidad era el mismo efecto que una guerra y claramente no, nada puede ser bueno de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí ustedes tienen cómo un economista puede estar errando en la argumentación y en la visión de las cosas. ¿Por qué? Porque en el fondo solamente está mirando lo que pasa en la industria del vidrio. Ahora, piensen ustedes en la situación del dueño del local. Si al dueño del local le rompieron el vidrio, ¿qué es lo que pasa? Ahora va a tener que reponer el vidrio y eso lo va a tener que pagar. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces ahora va a tener mucho menos dinero para gastar en otros bienes. Entonces, todo lo que se creó de puestos de trabajo, de actividad, en lo que tiene que ver con la industria del vidrio, en realidad, ¿sí? Se perdieron. ¿En dónde? En todas las otras cosas. Por ejemplo, si quería comprarse zapatos o quería ahorrar para invertir, o lo que fuera. Es decir, se destruyen un montón de puestos de trabajo en otro lado. Y eso no solo genera ese efecto directo sobre las otras actividades, sino que hay un montón de otras cosas que se iban a hacer y tampoco se van a hacer. Entonces, lo que ustedes ven es que no se gana nada, que en realidad se pierde, porque en el fondo, ahora la riqueza es menor. Y por lo tanto, ese capital, además, hay que recomponerlo. Por lo tanto, nunca van a estar mejor. Y aún cuando pudieran recomponer toda la situación, ustedes no habían decidido gastar, como primera alternativa, el nuevo vidrio. Por lo tanto, digamos, también tienen una pérdida de bienestar aún cuando quedaran iguales. Por lo tanto, ahí ustedes ven con claridad cómo, digamos, esas políticas pensadas en esto de los beneficios de la destrucción, en realidad son una farsa y en realidad no generan a nada. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde entonces sacaron estas ideas alocadas a algunos economistas y a estas aberraciones? Bueno, estas aberraciones son un resultado básicamente de las ideas keynesianas. Es decir, las ideas keynesianas, dentro de todas las falencias teóricas que tienen, o sea, ustedes tienen que pensar, miren, hay un libro de Haslitt que justamente hace la crítica de la teoría general de Keynes y se llama Los errores de la nueva economía y en ese libro lo que hace es contar muchas de las falacias que tiene contenido el libro tan citado de Keynes y dice todo lo que es bueno del libro es robado y todo lo que es nuevo es malo. Es decir, el libro es verdaderamente espantoso pero una de las cosas más interesantes es que ustedes pueden dejar en claro que esta idea de la multiplicación del valor que es el multiplicador keynesiano es una falacia porque básicamente es violar la restricción de presupuesto. Y fíjense que yo lo voy a hacer con un ejemplo bastante fácil supongamos que tenemos una economía que produce 100 que el 80% lo dedica al consumo y el 20% lo dedica a invertir. Es decir, que si ustedes se fijan hay una relación de 5 a 1 entre la que es la inversión y el producto. ¿Sí o no? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, si yo tengo 100 de producto 80 de consumo 20 de inversión hay una relación 5 a 1 que es el multiplicador que entonces ¿qué dicen los keynesianos? Bueno, si ustedes ahora la inversión de 20 la llevan a 40 entonces ahora el producto va a ser 200. Es decir, parece mágico es más ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer aumentando el gasto público financiado con emisión monetaria. Y entonces ustedes cuando le dicen miren, eso está mal eso no va a terminar bien porque la cantidad que se produce en la economía depende de los factores utilizados capital y trabajo y no por querer gastar más digamos en base a imprimir papelitos o sea, ustedes van a estar mejor entonces agarra y dice no, porque ustedes odian a los pobres ustedes quieren a la gente pobre no, nosotros queremos que la gente esté bien y que sea genuino porque ¿qué es lo que pasa? cuando ustedes quieran llevar por la fuerza la inversión de 20 a 40 ustedes ¿qué es lo que van a tener que hacer? la van a tener que financiar si lo van a financiar con emisión monetaria eso lo que va a hacer es generar inflación esa inflación va a trabajar como un impuesto que además le va a golpear con más fuerza a aquellos sectores más vulnerables de la economía va a redistribuir el ingreso desde los que menos tienen hacia los que más tienen para que se genere ese ahorro que financia la inversión ¿y cuánto va a terminar siendo el producto? 100 o sea llevaron la inversión de 20 a 40 de manera artificial generaron un desastre inflacionario castigaron a los más pobres y el resultado final ¿cuál fue? que el consumo cayó de 80 a 60 y los más perjudicados ¿quiénes fueron? los que supuestamente querían beneficiar por eso digamos el dicho este de que los progresistas aman tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos entonces digamos este es un claro ejemplo de cómo digamos el keynesianismo se equivoca y digamos ¿por qué? porque viola la restricción de presupuesto en función de esto ahora podemos destruir otra de las falacias que es el tema de salimos con obra pública vamos a salir de esto con obra pública con un programa de obra pública y esto no es monopolio de este gobierno el gobierno anterior también dijo que quería hacer el plan de obras públicas más grande de la historia entonces la pregunta simple es ok ustedes van a hacer la obra pública supuestamente la obra pública va a generar producción y puestos de trabajo y eso va a aumentar el producto entonces vamos a consumir más ¿sí? la historia keynesiana como se imaginarán esa historia está mal ¿por qué está mal? porque si ustedes quieren hacer obra pública ¿cuál es el tema? a esa obra pública hay que financiarla entonces hay tres formas de financiar la obra pública una es con impuestos ahora si yo cobro impuestos lo que está gastando el gobierno en la obra pública quiere decir que me lo está sacando del bolsillo a mí se lo está sacando del sector privado y al sacarse del sector privado el sector privado ¿qué hace? consume menos de otras cosas por lo tanto lo que se crea en la obra pública se destruye en el sector privado por lo tanto no hay efecto positivo es más recuerden que ustedes seguramente no van a querer pagar voluntariamente los impuestos o sea ¿por qué? porque vienen de coacción los impuestos y por lo tanto digamos se los sacan a la fuerza es decir los pagan porque no les queda otra en ese contexto ustedes van a tener una pérdida de bienestar ¿por qué? porque ustedes querían gastar el dinero en otra cosa y el gobierno lo está gastando lo que al gobierno se le da la gana y eso digamos recuerde que además están las cuatro formas de gastar de Friedman Friedman que decía ustedes pueden gastar el dinero propio o el dinero ajeno y lo pueden gastar en ustedes o en otros entonces ¿cuál es la mejor manera de gastar? es el dinero propio en uno mismo ¿por qué? porque uno sabe bien lo que quiere y también sabe lo que le costó ganarlo ahora por ejemplo ustedes podrían gastar el dinero de ustedes en otros ¿sí? eso es como es cuando hacen un regalo ¿qué hacen? tratan de minimizar el costo ¿qué quiere decir esto? y tratan de quedar bien con lo menos posible salvo que estén esperando alguna contraprestación futura lo otro que pueden hacer es gastar el dinero ¿sí? de otros en ustedes y ese es el derroche mire a mí me pasó en una época de mi vida viajaba mucho después digamos ya no aguantaba más de todo lo que le extrañaba a Conan y entonces decidí viajar o sea por eso dejé todo lo que era mi exposición internacional y en ese contexto básicamente me encontraba con mucha gente en los aeropuertos entonces un día me encuentro con una persona y entonces él me explicaba todo por qué digamos él no es que viajaba en business viajaba en primera entonces me daba toda la argumentación de por qué era que había que viajar en primera y que esto y lo otro muy interesante porque me lo encuentro unos meses después en el mismo aeropuerto entonces claro cuando llegaba la cola digo ¿qué haces acá? ah no vengo con mi familia ahí sí iba el gallinero es decir cuando era la guita de la empresa derrochaba todo cuando era la de él digamos iba el gallinero o sea es más he visto digamos en esas reuniones que cuando iban a comer digamos y garpaba la tarjeta corporativa todos miraban el lado izquierdo del menú ahora cuando iban con la propia miraban bien el lado derecho del menú es decir que cuando uno gasta el dinero de otros se produce el despifarro y cuál es entonces la peor forma de gastar la peor forma de gastar es el dinero de otros en otros eso que supuestamente llaman estado del bienestar y que en realidad debería llamarse estado del malestar porque no hay nada más irresponsable que alguien gaste el dinero de otros en cosas que tampoco le interesa que es lo de otros por lo tanto nada además de lo que pueda hacer el gobierno puede salir bien y no solo eso sino que además está el tema de las filtraciones digo tema no menor en Argentina recuerde que el estudio de ineficiencia técnica del gasto público en Argentina va en el mundo mostró que América Latina es la peor región del mundo con 4,4% del PBI de ineficiencia técnica Argentina tiene 7,2 entonces es el peor país del mundo y no solo eso sino que tiene 5% del PBI ¿en qué concepto? filtraciones choreo por lo tanto o sea nada bueno de ahí puede salir es decir es digamos es una utopía digamos creer que el Estado puede funcionar el Estado funciona siempre mal ahora no solamente digamos tenemos ese ese problema ¿cuál es la otra forma por ejemplo de financiar ¿sí? el aumento de la obra pública el gasto público podríamos hacerlo ¿con qué? con emisión monetaria obviamente ahora nuevamente al meter la emisión monetaria aumentar la oferta de pesos sin una contraparte de demanda ¿qué es lo que va a hacer? va a generar una pérdida de poder adquisitivo del dinero es decir todos los precios expresados en unidades monetarias van a subir ¿y eso cuál es el problema? que es el impuesto inflacionario si es un impuesto altamente regresivo y que pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los más pobres por lo tanto además es un impuesto que verdaderamente es regresivo es una cagada pero no solo eso sino que además y este es un punto que es importante tener en cuenta que cuando empieza a haber inflación la inflación es al sistema de precios lo que es el ruido a una comunicación entonces ustedes pueden estar hablando con una persona por teléfono y si hay ruido no es que no lo entienden porque es tonto el otro no lo entienden porque hay ruido en el medio bueno lo que hace la inflación es distorsionar el funcionamiento del sistema de precios o sea ustedes tienen que comprender que el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información que genera coordinación y ajuste es decir ustedes por ejemplo yo hago una transacción con Victoria eso determina un precio ese precio algunos van a decidir ser compradores y otros vendedores hay una coordinación y si la demanda supera la oferta subirá el precio o viceversa es decir entonces cuando ustedes meten la inflación ¿qué hacen? meten ruido y todo ese proceso de coordinación y ajuste empieza a funcionar peor y por ende ¿cuál es el resultado? que la economía empieza a asignar mal los recursos y empieza a andar para el carajo en términos fácticos ¿cuánto cuesta eso cada vez que la inflación supera el 20%? perdemos 1.58% de crecimiento eso puesto en la historia argentina desde que tenemos Banco Central en 1935 implicaría que si lo corrigiéramos tendríamos un PBI per cápita similar al de Estados Unidos que vengan ahora los hijos de remil puta que me dicen que es un delirio cerrar el Banco Central y además no me faltan ganas aparte imagínense esta situación cerramos el Banco Central ¿y qué hacemos con eso? lo hacemos implosionar dejamos todas las ruinas de esa institución nefasta que lo único que hizo fue empobrecer a los argentinos ¿para qué? para favorecer a los políticos chorros porque ¿quiénes son los que se benefician con la emisión monetaria? los que reciben primero el dinero ¿y quién recibe primero el dinero para gastar? los políticos no se equivoquen nuestros enemigos son los políticos y aquellos que están en contra de cerrar el Banco Central son aquellos que están a favor de que los políticos los roben por eso la discusión es moral por eso cuando hablamos de Banco Central la pregunta es ¿alguien acá está a favor del robo? ¡no! ¿alguien acá está a favor de la corrupción de los políticos? ¡no! ¿alguien está de acuerdo que los políticos hijos de puta nos roben cinco puntos del PBI con el impuesto inflacionario? ¡no! escuchen políticos de mierda no queremos que nos roben con el impuesto inflacionario igual los temas de inflación los vamos a discutir en la próxima reunión y nos vamos a hacer una panzada pero digamos al margen de eso la otra forma de financiar el aumento del gasto público de la obra pública sería cómo tomar deuda exactamente bien ahí entonces ¿cuál es el problema de tomar deuda? que la deuda se paga con los superávit primarios futuros es decir en el fondo son impuestos futuros ¿y qué quiere decir eso? que es profundamente inmoral ¿por qué es inmoral? porque la fiesta de la gente de hoy va a ser financiada y pagada ¿por quién? por nuestros hijos por gente que quizás todavía no nació por gente que todavía no votó es fuertemente inmoral es decir la deuda sobre todas las cosas es inmoral ¿por qué? porque la paga gente que no vota y ni siquiera nació por lo tanto es una estafa sobre las generaciones futuras por lo tanto la deuda tampoco es una solución y para cerrar esta sección vinculada a la obra pública después aparecen cosas muy interesantes respecto a la obra pública porque supongamos que tenemos una comunidad aquí y otra de este lado del río y obviamente descubrimos que del otro lado del río hay gente que produce cosas mejor relativamente que lo que producimos nosotros y a ellos digamos obviamente pasa exactamente lo mismo y descubrimos que si comercializamos potenciamos la división del trabajo porque aumentamos el tamaño de mercado y eso generaría un aumento de la productividad donde todos estuviéramos mucho mejor en ese sentido ¿qué hacemos? nos ponemos de acuerdo entre todos y hacemos ¿qué cosa? hacemos una colecta ¿para qué? para generar un puente es interesante ¿por qué? porque ese puente nos va a permitir comercializar más y nos va a permitir mejorar el nivel de vida ahora se terminó el puente y se terminó digamos esos fondos ¿qué pasa cuando ustedes eso lo hace el Estado? el Estado crea el Ministerio del Puente o sea imagínense si se lo da la sombrilla se vuelve un ministerio es el Ministerio del Puente y qué haría a la sombrilla a la sombrilla le resulta muy atractiva la obra pública entonces en función de eso empiezan a buscar dónde hacer puentes y llenan de puentes todos los lados y le siguen cobrando impuestos digamos debe haber algo en la obra pública que les gusta tanto a los políticos la obra pública y no les gusta el sistema de iniciativa privada a la chilena pero al margen de eso miren qué interesante esto porque sucede que llega un momento que no tengo más donde hacer puentes exactamente crean el Ministerio del Lago para hacer lagos para que puedan hacer puentes y eso es que se traduce en mayor gasto público en mayor choreo exactamente en mayor choreo de los políticos en contra de los honestos por lo tanto nada de lo que pueda venir del sector público puede ser bueno el otro tema que quiero tratar es el tema de lo que es el odio a la máquina es decir lo que se llama también la falacia ludita la historia cuenta que LUD que era un productor que tenía un telar llega la situación de que aparece el telar mecánico y que pasa todos los que lo hacían a mano van a la quiebra entonces dicen que fueron y rompieron la máquina y esto porque se llama la falacia ludita porque en general ustedes que van a ver digamos por ejemplo que el surderío no es un trabajo ¿sí? y odia la tecnología ¿por qué odia la tecnología? básicamente porque no pueden aplicar su inmunda teoría del valor trabajo menos del cambio ¿sí? porque ¿qué es lo que sucede? ellos no pueden como ellos consideran que el valor de las cosas tiene que ver con la cantidad de trabajo que incorporan y como la tecnología lo que hace es ahorrar trabajo por lo tanto exactamente se le cae la teoría del valor y no la pueden aplicar de hecho fíjense que interesante ¿no? lo de la teoría de la explotación porque si fuera verdad digamos la teoría de la explotación los empresarios no invertirían en tecnología ¿por qué no invertirían? porque básicamente como estarían ahorrando trabajo explotarían menos y por ende no tiene sentido ahora si ustedes miran los últimos 250 años ¿qué es lo que caracteriza al mundo? el progreso tecnológico y el aumento de la productividad por lo tanto digamos por eso son tecnofóbicos ¿por qué? porque demuestra que la teoría con la que ellos trabajan es una mierda que no sirve para nada voy a hacer una nota sobre el óptimo de Pareto antes que es divertida vamos por esta cuestión ¿qué es el óptimo de Pareto? lo vamos a ver desde algo que no es óptimo de Pareto es una situación en la cual ustedes podrían mejorar a alguien sin joder a nadie y si ustedes aplicaran esa mejora sería una mejora paretiana y cuando no hay más posibilidades de hacer esas mejoras ustedes están entonces en el óptimo de Pareto es decir es una situación donde ustedes no pueden mejorar a nadie sin joderle la vida a otro ahora vean esto porque ustedes van a ver en televisión algunas veces putear contra el óptimo de Pareto y tiene que ver con esto del tema tecnológico piensen la situación antes de que Edison inventara la lamparita ¿cómo nos iluminábamos? con velas ahora yo les hago una pregunta el día que apareció Edison con la lamparita ¿cómo creen que estaban los productores de velas? a las puteadas lo querían caer a trompada Edison les cagó la fiesta por decirlo de alguna manera bueno entonces ¿qué es lo que pasa? obviamente el progreso tecnológico en ese sentido no es óptimo de Pareto ahora la realidad es si estuviéramos sin electricidad la pregunta es ¿cómo estaríamos haciendo ahora la charla? no podríamos tendríamos que estar a los gritos o sea nadie rechaza tener electricidad y todos estos beneficios de la tecnología ¿esto qué quiere decir? que entonces esa forma de argumentar y de plantear la eficiencia en el fondo en términos dinámicos es una pelotude del tamaño de una casa pero sucede que hay un conjunto de economistas pelotudos que en nombre del óptimo de Pareto utilizan eso ¿para qué? dicen no hay que salvar a los productores de vela ¿y cómo quiere hacerlo? metiéndole la mano en el bolsillo ¿a quién? a los que hicieron el progreso tecnológico y al castigarle del proceso de acumulación digamos la economía crece o sea son grandes máquinas de generar pobreza esos economistas en ese contexto en ese contexto lo que uno tiene que entender es que cuando genera el progreso tecnológico ustedes están aportando ¿qué? un bien de mejor calidad un mejor precio entonces aquellos que son consumidores se ven beneficiados ¿con qué? con algo que tiene un menor precio y ustedes entonces ahora tienen un ahorro y pueden gastarlo en otro lugar entonces los puestos de trabajo que se destruyen en este lugar se crean ¿en dónde? en otro lugar es más los beneficios que va a conseguir la empresa ahora ¿qué puede hacer con esos beneficios que genera transitoriamente de manera extraordinaria? y puede agarrar y los puede consumir por lo tanto genera puestos de trabajo donde está direccionando el consumo puede agarrar y lo puede ahorrar y si lo ahorra digamos eso va a financiar la inversión en otra parte de la economía con lo cual se van a generar puestos de trabajo y producción en otra parte de la economía alternativamente lo que puede hacer es reinvertirlo por lo tanto va a generar ¿qué? de vuelta un mejor producto de una mejor calidad a un mejor precio por lo tanto vuelve a generar trabajo y genera bienestar por estos nuevos bienes de mejor calidad a un mejor precio ahora supongamos que el tipo es un tremendo hijo de remil puta y como no quiere contribuir para nada con la sociedad todo el dinero que gana lo hunde en la tierra ¿qué pasa? al achicarse la cantidad de dinero el nivel de precios baja por lo tanto digamos desparrama en toda la sociedad digamos el bienestar en función de la mejora en los saldos reales porque ahora los billetes que ustedes tienen en el bolsillo compran más porque los precios son más bajos porque se achicó la cantidad de dinero que él metió abajo de la tierra es más miren que hijo de puta agarre la fuga la plata digo convengamos que la connotación negativa de la fuga es digamos propio de zurdito resentido que no quiere digamos que ustedes guarden la plata lo que ustedes quieren ahora ¿qué es lo que pasa? si sucede eso digamos se termina devaluando la moneda y se asignan los recursos hacia el sector transable la economía por lo tanto digamos no hay problema es decir ¿por qué es importante entonces este conjunto de elecciones? este conjunto de elecciones es importante para mostrar las falacias y las mentiras que utilizan los políticos por lo menos en los últimos 70 años para meternos la mano en el bolsillo y jodernos la vida donde los únicos que progresaron acá fueron los políticos recuerde que Argentina inició el siglo XX siendo el país con el PBI per cápita más alto del mundo y empezó a desviarse de ser una potencia allá a mediados de la década del 10 en el siglo XX cuando empezamos a abrazar ideas socialistas previo a la pandemia entramos 70 en el ranking mundial de PBI y hoy estamos 120 es más a inicio de los 70 Argentina te venía un PBI per cápita superior al de Japón había 4% de pobres y el Estado pesaba 15% hoy el Estado pesa 45% adentro del PBI y la cantidad de pobres se multiplicó por 12 veces porque tenemos cerca del 50% de pobres es más en Argentina el país de los alimentos el país que puede alimentar a 400 millones de seres humanos le cobra impuestos el Estado equivalente al 70% es decir que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y sin embargo tenemos 5 millones de compatriotas que por culpa del maldito Estado se están cagando de hambre métanse el Estado presente en el orto y la última lección de hoy tiene que ver con los salarios mínimos vieron que había uno que decía los libertarados los libertarados y nosotros comprometemos un salario mínimo de 100 mil pesos ahora yo hago una pregunta hago una pregunta si esto se arreglara tan fácil poniendo el salario en 100 mil pesos y se terminan todos los problemas ¿por qué tiene que ser el 100 mil pesos? ¿por qué no sería de un millón de dólares? y digamos seríamos todos ricos es decir se dan cuenta que no tiene ni pie ni cabeza es decir no entienden nada a ver el mercado de trabajo cuando ustedes le regulan un precio y le ponen un precio por encima sí como lo que pasa en cualquier mercado por encima del nivel de equilibrio lo que se va a generar ¿qué es? un exceso de oferta es decir ustedes van a tener que a ese salario va a haber más personas queriendo trabajar que empresas contratando trabajadores ¿y cuál va a ser el resultado? la cara natural va a ser el desempleo y cuanto más rígido sea el mercado y cuanto más digamos ustedes quieran exacerbar esta situación lo que van a generar es más daño y les digo algo que es peor todavía a los que más va a perjudicar son a los trabajadores menos calificados porque los trabajadores menos calificados son aquellos que estaban dispuestos a trabajar por un salario menor y entonces ahora no solo que no pueden trabajar sino que digamos van a quedar afuera del mercado aquellos que tienen menos calificaciones es decir que van a terminar jodiendole la vida ¿a quién? a los sectores más vulnerables y lo que va a terminar pasando es que van a terminar en el mercado informal con condiciones todavía muchísimo peores por lo tanto de vuelta las ideas que propone la izquierda para arreglar los problemas ¿sí? digamos terminan generando problemas muchísimo más grandes y es decir aparte lo otro que es muy importante si no hubiera regulaciones que jodieran en el mercado de trabajo no habría desempleo ¿por qué? porque en el fondo digamos en el mercado de trabajo ustedes van y ofrecen su ocio a cambio de dinero es decir compran dinero con el trabajo que hacen entonces ¿qué es lo que pasa? al ser un intercambio voluntario entre la empresa es decir aquellos que manejan la empresa y los empleados ¿sí? ¿qué es lo que pasa? o trabajadores ¿qué es lo que sucede? esos intercambios son voluntarios entonces si ustedes quieren trabajan y si no quieren no trabajan o si no quieren se van a otro lugar entonces esto es digamos que tiene que ver con el principio de asociación de Ricardo básicamente este principio en la teoría neoclásica se llama la ventaja comparativa básicamente lo que hizo David Ricardo fue mejorar el modelo de ventaja absoluta de Adam Smith donde Adam Smith mostraba que aquellos ¿sí? que ustedes se especializaban en aquellos que eran mejor que otro ahora ¿qué pasaba si alguien era mejor que otra persona en todas las actividades? bueno lo que muestra el principio de asociación de Ricardo es que ustedes se van a especializar en aquel sector donde son mejores relativamente o sea en lo que van en Maguita para hacerlo más fácil entonces ¿qué es lo que pasa? en el mercado hay lugar para todos si es falso vieron que a veces dicen no porque tus ideas cierran con 20 millones de argentinos menos no digamos o sea por el principio de asociación de Ricardo sabemos que hay lugar para todos de hecho aquellos países que tienen los mercados laborables más flexibles son aquellos que tienen menos desempleo y que además cuando reciben un shock externo negativo o un shock negativo de alguna característica el desempleo dura mucho menos tiempo por lo tanto lo único que nos va a sacar adelante es abrazar las ideas de la libertad y cuanto más avancemos en las ideas de la libertad y más conciencia tengamos de eso y más conciencia tengamos de las mentiras de los políticos más herramientas vamos a tener para sacarlos a patadas en el culo ¡Viva la libertad con el juez! ¡Viva! ¡Viva la libertad con el juez! ¡Viva! ¡Viva la libertad con el juez! ¡Viva! Bueno dos cosas la próxima clase va a ser sobreinflación y nos vamos a divertir de lo lindo la plaza la vamos a determinar en los próximos días y ahora digamos vamos a sortear ¿sí? el libro acá ¡Viva la libertad